El gobierno lanzó oficialmente la campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas, que es una iniciativa que busca incidir en la institucionalidad costarricense y en diferentes sectores para sensibilizar a la población sobre este flagelo. Asimismo, la campaña permite que la sociedad exprese su solidaridad con las personas afectadas por esta red del crimen organizado. Es creada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y en Costa Rica se asociaron con la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, quienes pretenden alertar a la población sobre el impacto, el daño y los peligros de la trata de personas. Para alcanzar una sensibilización se realiza la alianza entre el gobierno y las Naciones Unidas para realizar un posicionamiento del tema a nivel político e institucional. Por eso el hecho de que Costa Rica hoy pueda trabajar con otra campaña más, aparte de toda la legislación que ya hemos ratificado nosotros como país desde hace algunos años es importante. La alianza con Naciones Unidas, con todas las instituciones aquí presentes, son fundamentales. Y es que esto se nos convierte en un delito cada vez más difícil de perseguir. Para ello se generarán espacios de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, capacitaciones a funcionarios públicos encargados de investigar y perseguir el delito de la trata de personas, con el objetivo de incrementar la confianza de los ciudadanos para denunciar el delito. Además se buscará aprovechar los programas sociales para difundir los mensajes de alerta y sensibilización hacia la población vulnerable, como personas indígenas, personas con discapacidad, personas menores de edad y jóvenes, mujeres migrantes, entre otros. No debe decir no a la trata de personas. Costa Rica debe tomar las medidas necesarias para lograrlo. Ustedes cuentan con un aliado en el gobierno de la república. Quiero agradecer muchísimo al gobierno de Canadá, a Naciones Unidas, a la directora general de migración, a todas las ministras y ministros y presidentes ejecutivos y diferentes cuerpos policiales que están dispuestos a no tener miedo. En nuestro país la campaña fue adoptada por la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes y la Trata de Personas, integrada por 22 instituciones.